Hola mis queridos alumnos, hoy día vamos a continuar con arte y vamos a trabajar un dibujo muy especial que es la ciudad de Nueva York y espero que logremos el objetivo. Vamos a comenzar con materiales. Hoja del sketchbook o papel boom, regla de 30 centímetros, lápiz borrador, regla circular y los preciosos colores. Comencemos, primer paso. La primera parte es que en esta hojita voy a hacerles una demostración como se hace este trabajo, si miren, voy a hacer un cu, acá hago la parte de abajo y en la parte de arriba un poquito corrida, miren, sea inclinado, inclinado acá, inclinado acá, si, ¿acuerdan? Y luego esto lo voy a bajar, miren, lo dejo ahí nada más, esta parte lo dejo, si, luego voy a hacerlo a pulso, ustedes lo van a hacer a regla, pero ustedes lo van a hacer a pulso, miren, de nuevo hago acá, acá, inclinado, inclinado, otro, miren, acá otro, inclinado, inclinado, otro, acá también, miren, inclinado, inclinado, quiero ser más pequeñito, inclinado, por acá también otro, miren, puro paralelogramos, si, no sé si lo ven ustedes, puro paralelogramos, ya, no están rectos, están inclinados, voy a hacer otro por acá, a ver dónde, acá, acá voy a hacer uno o al de acá, lo voy a hacer un nido para que parezcan las torres gemelas, miren, o sea, son así continuación del uno del otro, miren, cuando ya tengo esto, voy a agarrar la regla y hacia abajo, traten de que sea muy vertical, miren, vertical, 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 donde choca el edificio, vertical, miren, y no sé, va a ser como una magia, todas las esquinas, lo voy bajando, miren, todas las esquinas, todas las esquinas, miren, todas las esquinas, lo bajo, hasta dónde, acá, si hay un edificio donde choca ese edificio, ahí, si no hay edificio, lo seguimos bajando, miren, trato nomás de que sea muy vertical, porque todo el edificio me va a salir torcido, miren, tarán, lo vieron, entonces, cuando yo ya tengo ahí este edificio, si yo quiero, por ejemplo, este edificio, partirlo en dos, vamos a suponer que quiero acá, corto acá los dos, miren, borro esto, y hago dos edificios, porque estaba muy grandotote, miren, y acá arriba también, si, miren, estaba grande, si, entonces, que pasa cuando ya lo tengo ahí, es como si yo estuviera en una, en una, encima, pero vamos a, a, a trabajar esto los de acá, miren, acá yo pongo un, vamos a ponerlo el de acá, miren, yo pongo de esto en medio, un punto, llevo hacia arriba con la regla, yo ya no utilizo regla, porque, bueno, he practicado dibujo, miren, borro esta partita, y encima del edificio convertí una, un techo pirámide, si hay otro alumno, eh, eh, que me dice, no sé si han visto en Nueva York, que acá, miren, esto, esta esquina lo suben, lo suben, y lo de allá lo suben, acá se va a formar una recta, y como esto está inclinado, inclinado para arriba, de nuevo, subimos, subimos, y subimos, de nuevo, recto, esto va para arriba, va para arriba, de nuevo, uno más, ahí, miren, si, ahí, y desde acá, llevamos hacia arriba, no sé si recuerdan estos edificios que están en Nueva York, si, luego, bueno, vamos acá, otro edificio, si, por ejemplo, si yo quiero poner acá arriba, eh, una, una torre, un edificio, pequeño, miren, le hago el techo, le hago la pirámide, y acá en esta palcita borro, miren, y le hago como si fuera de una iglesia, poner que en otra torre de acá, yo quiero hacerlo, miren, el de acá lo voy a trabajar, acá lo hago redondo, esta parte de arriba circulo, y también arriba lo termino redondo, miren, hay muchas formas para terminar, los, si acá yo deseo, hago un helipuerto, miren, pero eso sí, inclinado, ah, no lo hagan recto, así, inclinado, para que parezca el helipuerto, ustedes saben que en las películas, los magnates tienen arriba el helipuerto, si, y así cada diseño de los servicios, pasamos al diseño de, eh, vamos a, no, pasemos al diseño de las ventanas, miren, por ejemplo, acá yo le hago como un marco, y acá también le hago el marco, y acá también, y dentro de esto yo voy a poner con la regla, miren, pero como le estaba diciendo, para mí la regla ya es más, eh, como he dibujado tanto, que ya no me, ya no me casi, para algunas cosas, miren, dibujé un diseño de ventanas, voy a dibujar otro diseño de edificio, miren acá, si yo llevo acá, y acá las dos ventanas van a llevar paralelos, sus ventanas, miren, y de acá para arriba, paralelo, me entendieron, paralelos, para arriba, miren, acá también, paralelo, 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 entonces miren, que los edificios van yendo hacia arriba de manera paralela, ya, si algún edificio grande que tengan ustedes le quieren poner nombre, acá le ponemos Royal, listo, y acá le podemos poner como ventanas, el diseño de las ventanas lo van a decidir ustedes, miren, y yo voy poniendo el diseño de las ventanas a donde desean, como le estaba diciendo, eh, no sé si recuerdan la película también de King Kong, y también tenía sus diseños de sus ventanas, era un edificio muy inmenso, cada vez que hago este dibujo me hace acordar a King Kong, tenía un alumnito que me decía, no es King Kong, es Que Kong, pero bueno, y así sucesivamente voy a ir adornando todos mis edificios, en esta parte de acá podemos hacer un edificio grande, miren, de nuevo aplico el paralelogramo y lo llevo hacia abajo, miren, hasta abajo, hasta abajo, para que parezca que nosotros estamos en una zona muy alta, miren, si nosotros estamos mirando acá debemos estar en una azotea, entonces hago otro paralelo, paralelogramo, y acá también nosotros, miren, y esto lo proyectamos hasta abajo, esta línea no debía hacerlo, porque estamos nosotros dentro, paralelo, acá, paralelo, y acá le hacemos como si fuese una baranda, fuera una azotea, sí, y acá borramos, miren, y estamos como encima todavía de esta azotea, ya, y este edificio de acá, si quieren lo dejan, miren, así parece que dentro de la neblina está acá, vamos a pasar a este lado, a este lado, vamos a ponerle, buscan ustedes, acá la mitad, más o menos, y vamos a trabajar la línea del mar, ahí, en esta parte de acá vamos a trabajar la, hay una, hay un puente, y desde acá vamos a trabajar ese puente donde pasó César del planeta de los simios, y acá lo trabajamos ese puente, ya, miren, ustedes lo van a trabajar con más detalles, y esto de acá pasa, pero como lo estamos viendo a un lado, entonces el otro lado también del puente se va a ver acá, y también se va, listo, pero este, su patita es más arriba, y este es más abajo, y donde choca el agua, le damos como olas, listo, miren, ya lo tengo al puente Golden, no, no me acuerdo ahorita viene el nombre, ustedes lo van a averiguar, miren, y vamos a trabajar acá arriba, el, el, el sol, ya, voy a trabajar esto, miren, el sol acá, eh, acá, 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 voy a trabajar el color amarillo abajo, el anaranjado en medio, pero suavecito, como un degradé, y el color rojo arriba, sí, miren, como un degradé, lo sobamos encima, para que se fusione, porque si no sale como una bandera, ay, 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 listo, arriba lo vamos a trabajar, el celeste en degradé, miren, listo, arriba más fuerte, bien, estoy haciendo un degradé de amarillo, luego, luego le aplican un poquito ya de naranja acá, miren, estoy en la parte del naranja, y en la parte superior le vamos a aplicar rojo, ya, un ratito voy a atajar, miren, estamos poniendo el color rojo, miren, en la parte superior es un degradé de naranja, amarillo y rojo, y en la parte de arriba, la parte fuerte, le aplican ya casi el rojo total, miren, y vemos un atardecer, que hacemos su reflejo del sol, ya, y, cuéntelo, dejamos, y con el resto con celeste, acá trazamos el celeste, arriba más oscuro, y conforme baja se va degradando hacia el clarito, como hemos hecho con los tonos del lápiz, eh, miren, estoy avanzando, miren acá, tengo acá un degradé en cálidos, ustedes deciden, o capaz también con celeste, más clarito, arriba más oscuro, eh, entonces, luego ustedes van a trabajar, también las, miren, las ventanas, acá más oscurita, y se aclaran, más oscurita, se van aclarando, más oscurita, y se aclaran, y cada edificio ustedes lo van pintando de acuerdo a su, a su deseo, como lo ven, pero eso sí, miren, si este lado es celeste, vamos, miren acá, es celeste, en el otro lado debe ser el azul oscuro, acá miren, por ejemplo, este edificio que estoy haciendo, porque un lado le da la luz, y el otro lado es más oscuro, ¿me entendieron? Vamos a ver otro edificio, si este edificio, vamos a suponer que es rojo, entonces, a este lado, miren, yo le pongo rosado, y al otro lado, el color más fuerte del rosado es el rojo, miren, si yo hago un verde limón, por ejemplo, acá, miren, vamos a ver un edificio que lo haga un verde limón, acá, miren, una pared verde limón, el otro lado será el verde oscuro, miren, porque ustedes lo pintan del mismo color, no va a generar el contraste, eso se llama contraste, y así cada uno va a tener su sombra, bueno, mis alumnos, si quieren, le hacen publicidad a alguna empresa, acá le he puesto a la, a esto de acá, le van a poniendo las lunas, vamos, quisiera que, ustedes van a despertar acá su creatividad, me voy despidiendo de ustedes, y sabiendo que lo han logrado el objetivo de la clase, ¿sí? Quiero que miren acá el detalle del sol, por favor. ¡Gracias!